Entonces con las asociaciones civiles están San Juan de la Presa, el señor del hospital, San Agustín, se están retomando todos esos proyectos que también estamos viendo para subirlos este mes con Conaculta. Ya se tienen los proyectos ejecutivos para poder hacer el rescate de estos edificios. Su mantenimiento en muchos casos, son edificios muy grandes que requieren ese mantenimiento permanente.